¡Hola mis unicornios! ¿Cómo están el día de hoy? En esta ocasión les traigo algo que no había probado antes. Y en esta ocasión otra vez traigo algo que compré en México. Es de la marca La Cueva. Y son gomitas en día enchilada o Spicy Watermelon Gummy. Y así viene. Tiene este, creo que la marca es un murciélago, su mascota. Y pues son gomitas enchiladas con sabor a sandía. Presiento que está también dirigido a los niños, como ya les he dicho. Nosotros, la mayoría de los mexicanos desde niños comemos picante, como pueden ver. O como también he escuchado que dicen ají en otros países latinoamericanos. Y está hecho en México. Y pues vamos a ver qué tal sabe. Y... Por lo que regular... ¡Oh no! Esto es difícil de abrir. ¡Ah, ya lo abrí! Ya iba a agarrar las tijeras. ¡Oh, esto no lo puedo abrir! Primero que me da... Sí huele a picante. No sé, acá en saber. Ahí está. Y... Otra cosa que me fijé es que está súper grande. ¿Cómo ven? El tamaño de... Bueno, mis manos son chiquitas, pero... Pueden ver si está... Está grande el tamaño de la gomita. Y... Huele bien. Pero vamos a ver. No sé si darle una mordida. ¡Mmm! En cuanto das la mordida... Te da el olor a sandía. ¡Ah, eso me gusta! No sé, es lo que... Lo que son en gomitas. Y en goma de mascar me gusta el olor a la sandía. Casi no como sandía, pero... En el dulce sí como en gomitas y goma de mascar. No sé, me encanta... Olerlo. Me huele bastante. Aquí está. Sí está picante. Como digo, para un niño que no está acostumbrado. Que no es mexicano. Sí, este. Está picante. Y este, a comparación de otros que he probado. No sabe a... A sal. Como pueden ver. No tiene... No está bañado en sal. Que eso es lo que a veces digo. La arruinan poniéndole tanta sal. Pero, al contrario de que no tiene sal. Sí sabe mucho a picante. ¡Ay! Y huele delicioso. Y se ve rosita. Y está muy rico. Si a ti te gusta la sandía. Si te gusta la gomita. Si te gusta el picante. Este está bueno. Te lo recomiendo. Si al contrario no te gusta alguna de las cosas. Porque hay mucha gente que no le gusta el picante o el ají. Y pues... Lo les recomiendo. Y este sí pasó la prueba. Espero que les haya gustado el video de hoy. Nos vemos la próxima semana con video nuevo. ¡Chau chau!